El mundo de los conciertos regresó poco a poco este 2021. Desde los festivales como Flowfest, Pal Norte, Corona Capital y otros más, la vida después del COVID comienza a revivir, pues el último trimestre del año estuvo bombardeado de anuncios de conciertos que vamos a poder disfrutar en este año 2022. Es por eso que hicimos un recopilatorio de los conciertos que no puedes perderte en este año entrante. Antes de comenzar, no olvides suscribirte y activar la campanita para que YouTube te notifique cuando subamos nuevos videos. Asimismo, sigue las redes sociales de El Melómano para que estés al tanto del mundo de la música que tanto nos apasiona. Ahora sí, comenzamos. 6. Willie Cullen El desconocido malo del Bronx se despide de los escenarios en este 2022 con un gran concierto que será memorable en toda la extensión de la palabra. El ícono de la sala con más de 50 años de carrera, una inmensa discografía y un sinfín de colaboraciones, con 71 años de edad, se despedirá de manera digna en el escenario del Auditorio Nacional. Que si bien sabemos, el recinto no está diseñado para bailar las legendarias canciones del maestro Colón. Es uno de los más importantes en México, y ese será el adecuado para despedir a un grande. El concierto se llevará a cabo el próximo 5 de febrero. 5. Foo Fighters El rock and roll de Dave Brawley y compañía regresan a la Ciudad de México tras 5 largos años de su ausencia. Tras su presentación en el Festival Corona Capital del año 2017. Originalmente, el show se iba a llevar a cabo en noviembre de 2021, pero por la realización de la Fórmula 1, lamentablemente tendremos que esperar unos meses más para tremendo espectáculo que la banda tiene preparado para nosotros, pues sabemos que la duración de los mismos es de más de dos horas de mucho rock duro. La presentación de la banda será en el Foro Sol el día 15 de marzo en la Ciudad de México. Te garantizamos que el show será uno de los mejores del año. 4. Coldplay Tras agotar exitosamente todos sus conciertos en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, la banda británica de pop rock volverá al país con la aclamada gira Music of the Spheres. Te guste o no la banda, es un espectáculo que debes ver en tu vida. Añadiendo que en recientes fechas, de acuerdo a su líder Chris Martin, la banda tiene pensado su retiro en 2025, lo cual las posibilidades de ver a esta gran banda en vivo tendrán fin en un futuro no muy lejano. Vivir un concierto de Coldplay es teletransportarse en un universo donde la música, el impresionante juego de luces y el gran talento de la banda te dejarán una gran experiencia en tu vida. Pese a que ya están agotados los boletos, mantente al pendiente de las redes de Ticketmaster en caso de liberar alguna entrada para este magnífico concierto. 3. Iron Maiden El poder de la banda británica de heavy metal vuelve a México con su aclamada gira The Legacy of the Beast, misma que en sus tres fechas en el país en 2019 motivaron a la banda a grabar disco en vivo con lo mejor de dichas presentaciones en el país. Para este 2022, la banda volverá con la misma gira, pero añadiendo el concepto de su más reciente álbum, titulado Senjutsu. La banda trae consigo una producción complementada perfectamente con las canciones que presentan, y pese a que el disco tiene opiniones divididas, finalmente dentro del repertorio encontramos no solo nuevas canciones, también los clásicos estarán sonando durísimo en el foro sol de la Ciudad de México. El próximo 7 de septiembre, un espectáculo que no te puedes perder. 2. Dua Lipa El fenómeno mundial Dua Lipa regresa a México con su gira Future Nostalgia con una impresionante venta de boletos. Menos de una hora tomó para que el boletaje en Monterrey, donde se presentará dos veces, y en Ciudad de México quedaran totalmente agotados. Recordemos que Dua Lipa vino a México en un Corona Capital, y pese a que tuvo una espectacular audiencia, aún no tenía tantos seguidores como ahora los tiene. Pues hay personas que ni siquiera supieron de la visita de Dua Lipa en el país. Las cosas han cambiado, e incluso la visita en solitario de la cantante a voces de ella, será el primer gran concierto masivo en toda su carrera. Con una audiencia esperada de 65 mil personas en el foro sol de la Ciudad de México, sin duda alguna, será algo histórico el concierto que tiene preparado para todos sus seguidores. 1. Rammstein Llegamos al puesto 1, con quizá el concierto con más espera que desde que inició esta enfermedad. Más de dos años y medio con los boletos, y aún así, somos pacientes para presenciar uno de los shows más impresionantes a nivel mundial en el mundo del metal en estos momentos. La gira de estadios más aclamada con un set list que contiene desde los más clásicos hasta las canciones más nuevas. Fuego, pirotecnia, explosiones y un escenario imponente, sin duda, es uno de los actos que debes presenciar. Con tres fechas en la Ciudad de México, nuestro país es el único en Latinoamérica donde la banda alemana va a dar un concierto. ¿Y bien? ¿Qué te pareció nuestra selección? Lógicamente, al pasar los meses van a anunciar más shows, pero hasta el momento, consideramos que estos son seis shows totalmente imperdibles. Si te gustó el video, dale like para apoyar el canal. Hasta pronto. Chau.